Para el día de hoy amigos tenemos un video análisis sobre una noticia parecida en medios de defensa europeos en donde en un artículo sobre las ventas y la renovación de varias fuerzas aéreas de la región, recomiendan la adquisición de un caza de combate para países como México, cuando se den las condiciones económicas años después de la pandemia global que sufrimos en estos momentos. Para este video también les pedimos amigos que lo vean hasta el final, porque es importante que escuchen nuestra opinión para cerrar el análisis en la que explicaremos la situación de la FAM. ¿Quieren conocer cuál es el caza que recomiendan para México y otros países de la región? ¿Quieren conocer nuestro análisis a esa noticia? Pues como siempre acompáñenos en un nuevo video de su canal. Como pudieron ver por la miniatura que acompaña a este video, el caza que recomiendan desde medios especializados europeos para países como México es el Gripen NG. Un Gripen NG, y citamos textualmente al medio europeo, es una opción a valorar de una gran manera seria para su adquisición para países como México y otros de la TAM, ya que es la mejor plataforma para países que no quieren invertir grandes sumas en un caza. Esta noticia en medios europeos aparece después de que la propia compañía, SAP, ofreciera a Colombia la posibilidad de suministrar el caza Gripen EF desde directamente Brasil. Y eso hace para este medio europeo que el Gripen E se vuelva un candidato para todos los países de la zona en los próximos años. Repetimos para que no exista ningún error. Este video es un análisis sobre una noticia de un medio que piensa que esta aeronave es una gran elección para países como México. No existe ninguna oferta de SAV a México y nuestro análisis es para que conozcan mejor esta aeronave y puedan contestar a la pregunta. ¿Es el Gripen E una aeronave a considerar para países como México? Lo primero, conocer de una manera rápida la historia de SAV. SAV se fundó el 2 de abril de 1937 con la misión de desarrollar y producir aviones militares para la defensa de Suecia, en un contexto histórico en que Europa vivía una escalada de tensión previa al inicio de la Segunda Guerra Mundial. El país, que se declaró neutral en las relaciones políticas internacionales, veía por un lado el vertiginoso auge del poderío económico y militar de Alemania, y por otro, la consolidación del comunismo en Rusia. En esta situación, algo tenía que hacerse para que su neutralidad y soberanía no peligraran, y una de las medidas adoptadas fue invertir en la industria de defensa. Con el paso de los años, la empresa aglutinó otras actividades del sector de la defensa, con lo que su historia y legado se remontarían al siglo XVII, si se tuviera en cuenta. Por ejemplo, la construcción naval. Ya en el momento actual, tenemos que Saab puso su mira en Latinoamérica y consiguió el contrato brasileño con la venta a Brasil de 28 Gripen E y 8 Gripen F a Brasil, la adquisición de estas aeronaves más transferencia de tecnología y otras variables como es la colaboración con la industria nacional brasileña. Saab tiene como objetivo la venta de 300 Gripen en todo el mundo y quiere conseguir varios contratos en nuestro continente. Aspectos positivos y negativos del Gripen E En este punto, es bueno decir que, como sucede con casas muy nuevos y sin un largo recorrido en fuerzas aéreas de todo el mundo, no se conocen detalles exactos sobre su coste por la hora de vuelo y sus capacidades. Aspectos positivos Casa versátil. Buenas capacidades tanto aéreas como ataque a tierra. Radar AESA. El radar del Gripen E lo incluiremos en los aspectos negativos y positivos. Este radar tendría un alcance de un 40% más que las versiones anteriores, unos 180-190 kilómetros en un campo de búsqueda de 300 grados cuadrados. El campo de búsqueda mínimo utilizado por los pilotos en sus radares la mayoría del tiempo. Sistema Skyward-G de búsqueda y seguimiento por infrarrojos, IRST. Hace búsqueda pasiva de blancos a pequeñas y grandes distancias, mediante la radiación emitida por aviones enemigos. Aparte de incrementar la furtividad del Gripen, dado que el caza puede buscar objetivos con el radar desactivado, el IRST, en conjunción con los demás sensores de la aeronave, constituye una alternativa para buscar aeronaves con características Stealth. En un combate aéreo dentro del alcance visual, un sistema IRST puede permitir al usuario tener un mayor nivel de conocimiento de la situación de la zona de combate sin tener que encender el radar, evitando así el riesgo de ser un objetivo expuesto, aunque no está claro si este sistema podría detectar un Su-57. El sistema IRST es una parte crucial de los aviones avanzados, ya que desempeña un papel fundamental en la detección de misiles que disipan el calor y en la localización y destrucción de objetivos enemigos en un entorno sin radar. El talón de Aquiles de este sistema es que tiene un alcance muy limitado de menos de 50 kilómetros. Misil, Meteor y IRST. La combinación de estos dos misiles aire-aire, uno de largo alcance, Meteor, y uno de corto, IRST, más el radar AESA, harían del Gripen-E en este momento como un caza temible en Latinoamérica. Caza económico de operar. En este punto, y como ya recordamos antes, parece que esta nueva versión del Gripen será más cara de operar que sus versiones más antiguas, pero aún así, es probable que mucho menor que casas bimotor, como el Rafale o Typhoon. Firma de radar. Tiene un RCS, sección transversal de radar, más bajo que un Gripen tradicional. Pantalla Watt Wide Area Display. En imagen. Las aplicaciones de software se proyectan para ampliar la capacidad de la aeronave a través de fusión de datos y aumentar la visualización del campo de batalla. Blancos terrestres y aéreos. Simplificando el proceso decisivo del piloto y haciendo la operación de la aeronave más eficiente. Aspectos negativos. Su adquisición no es tan económica. Como decíamos anteriormente, su adquisición por unidad no es muy diferente a otras aeronaves top, alrededor de unos 80 u 85 millones de dólares. El avión está falto de potencia y corto de combustible, aunque mejoró en la versión E. Problemas con armamento. Aunque no es una deficiencia completamente probada, parece que la aeronave tiene problemas de integración con el misil antibuque RBS-15F. Radar AESA. Como decíamos anteriormente, el radar equipado en esta versión es un paso adelante. Pero como es comprensible, es un radar con menos alcance que cazas más costosos, como Rafale, o más de 100 kilómetros de alcance menos que el Captor-E del Typhoon. Plataforma agotada. Para nosotros es una plataforma que llegó a su límite y no parece que pueda incluirse muchas mejoras en el futuro. Enfrentamientos en combate del Gripen Como sucede con muchas aeronaves, solo conocemos sus presentaciones en combate en ejercicios aéreos. Unos ejercicios que no sirven para hacernos una idea exacta de sus capacidades, porque estos ejercicios se realizan con reglas que no existen en los combates reales. Como ejemplo, tenemos la participación de Gripen C y D con resultados dispares. Victoria sobre viejos SU-27SK y derrota a corta distancia con los J-11 chinos, pero victoria a distancias largas. Pero como les decimos, los resultados en este tipo de ejercicios no son concluyentes. Como saben, porque ya lo explicamos en anteriores videos, el Gripen, incluso en la última versión, nos parece una aeronave muy capaz, pero un escalón por debajo de los Eurofighter o Rafale en sus últimas variantes, pero bastante por encima de otras aeronaves relacionadas con la FAM como los cazas ligeros coreanos FA-50. Y creemos que aunque no está aprobado, el Gripen E podría estar en el mismo nivel o incluso por encima de las últimas versiones del F-16. Esto hace que sea una gran combinación de buenas capacidades con un costo más económico de operar, no tanto de adquisición. En este punto, creemos que es importante desmontar falsas esperanzas que leemos por parte de algunos suscriptores cuando se platica sobre el reemplazo de los F-5 y se dice que México debe exigir un retorno de tecnología a la compañía con la que realiza la compra de nuevos interceptores. En este canal, estamos de acuerdo en que México debería obtener ese retorno para avanzar y mejorar la industria aeronáutica nacional, pero creemos que es un sueño guajiro pensar que con un contrato pequeño de más o menos 20 casas pueda lograrlo. Y parece difícil que exista la voluntad política de adquirir un mayor número de casas. Conclusión Ahora ya en el final de este video queremos volver a repetir algo que ya hicimos en pasados videos y lo repetimos porque parece que se cometen los mismos errores. Hay que ser sensatos cuando se platica sobre el recambio de los F-5. Todos los que siguen este canal conocen la realidad del gasto en defensa mexicanos en los últimos meses y las dificultades. Por ejemplo, de completar el proyecto Pola en el que ya la primera unidad está incompleta, sin sus mejores misiles y sin el helicóptero embarcado. De esa misma manera podemos ver los movimientos confirmados por parte de la FAM para cuando se diera la posibilidad económica de compra de casas. ¿Recuerdan esos movimientos? Los dos movimientos que conocemos fueron por aeronaves muy económicas, el aeronave argentino Pampa y algo menos económica el coreano FA-50. Y eso fue antes de la crisis económica que dejara el COVID-19. Por lo tanto, y aunque creemos que la opción Gripen-E es lo mejor que puede encontrar México a un costo medio de operación, la realidad es que la FAM está más cerca de aeronaves incluso más económicas. Pensar en aeronaves o proyectos de cinco generación no tiene ningún sentido para nosotros. Y aunque desearíamos aeronaves con las mejores capacidades para defender cielos mexicanos o grandes buques para la Secretaría de Marina, la realidad nos lleva a pensar que o existe un cambio en los próximos años de mentalidad a nivel político y se apuesta por adquisición de primer nivel, o lo que encontraremos es una situación de los F-5, quizá incluso más tarde del 2024, y por aeronaves con capacidades medias-bajas en un número reducido. Solo el tiempo dirá cuál va a ser el desenlace, pero no duden que desde este canal se lo contaremos. Por sus capacidades, ¿es para ustedes el Gripen-E una aeronave que podría defender los cielos mexicanos? Como siempre amigos, gracias y les esperamos en unos días con un nuevo video. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.